Kalala Island, un oasis nicaragüense de propiedad privada en el mar Caribe, se ha unido a la fila de los pequeños hoteles de lujo del mundo. Así describe la reconocida página de turismo internacional Newswire.com, la paradisíaca isla situada frente a la costa del Caribe nicaragüense. El artículo publicado el 4 de septiembre de 2018, de la vicepresidenta de las Américas de Pequeños Hoteles de Lujo del Mundo, Kenan Simmon, destaca el resort Kalala Island como un destino perfecto para visitar y se muestra encantada de darle la bienvenida a Kalala Island al selecto portafolio de propiedades de lujo. Simmon dice estar entusiasmada de compartir este lugar especial con los huéspedes que buscan un escondite íntimo en el medio del mar Caribe, ofreciendo experiencias únicas de lujo en un lugar desconocido. La isla Kalala es verdaderamente una joya escondida. El artículo también destaca que desde su inauguración como un complejo de lujo en 2017, la isla Kalala ha recibido numerosos premios y es citada como una de las islas privadas más exclusivas del mundo, ofreciendo a sus huéspedes una experiencia escondida en una parte desconocida del mundo con solo cuatro suites en toda la isla, una característica que indudablemente tuvo en cuenta durante el proceso de toma de decisiones de la Organización de Pequeños Hoteles de Lujo del Mundo para dar la bienvenida al complejo exclusivo en su redil exclusivo. Kenneth Barquero, Multinoticias.